Yo soy Yunadab Carrera y esto es Central Informativo. A partir de octubre iniciará de nueva cuenta el programa de verificación vehicular, así lo anunció el gobernador Miguel Barbosa Huerta y dijo que arrancará con 16 verificentros, 10 de ellos se encontrarán en la ciudad de Puebla, mientras que los otros restantes en 20 municipios. Además regañó a los integrantes de su gabinete, a quienes les pidió ya no hablar del tema y esperar a que se publiquen los lineamientos en el periódico oficial del Estado. Este día estalló la huelga en la empresa Uriarte Talavera y es que esta empresa se dedica a la elaboración de cerámica y de piezas de talavera. Los trabajadores exigen el aumento salarial del 18% y también piden que les paguen 450.000 pesos a 55 empleados que les adeudan desde hace tiempo. Con la novedad de que la Auditoría Superior del Estado tiene la mira a por lo menos 7 alcaldes que podrían haber incurrido en daño patrimonial. Entre ellos se encuentran Claudia Rivera Vivanco, expresidenta municipal de Puebla, Lupita Daniel, expresidenta de Guautlancingo, Guillermo Velázquez, expresidente de Atlisco, Karina Pérez Popoca, expresidenta municipal de San Andrés Cholula, Antonio Caballero, exalcalde de Tehuacán y el actual presidente municipal de Amozoc, Mario de la Rosa. Todos ellos deberán de comprobar todas las observaciones que les hizo la Auditoría Superior del Estado, o de lo contrario podrían ser sujetos a diferentes sanciones administrativas y hasta penas de prisión. La mañana de este jueves 29 de septiembre se suscitó un hecho inaudito y bastante peculiar. Resulta que en la ruta azteca Unidad 25 en la colonia Benito Juárez, aquí en la ciudad de Puebla, dos personas, dos sujetos hombres, empezaron a golpearse y hacerse de palabras. Uno de ellos sacó una pistola y le disparó al otro. Según las primeras versiones se pudo haber tratado de un asalto, pero al respecto la secretaria de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz, anunció que se están realizando investigaciones para ver si realmente fue un asalto o un pleito entre los dos pasajeros. Alabados el señor y el presidente Andrés 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 López Obrador, porque los diputados federales aprobaron por mayoría de votos 445 para ser exactos la eliminación del horario de verano. Esto quiere decir que a partir del 29 de octubre nosotros vamos a atrasar nuestro reloj una hora y este horario ya se quedará fijo para el centro del país. Sin embargo, en los municipios y en los estados fronterizos con Estados Unidos, pues seguirá aplicándose el horario de verano para continuar con los beneficios de las relaciones comerciales con el vecino país del norte. Esto fue Informativo Central y les recuerdo que yo soy Yonada Cabrera Cruz. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Periódico Central, en Página Negra y en Revista Rayas. Muchas gracias. Gracias.